¿Cuál es la moral de Aristóteles? Pues, la verdad es que todo lo relacionado con la filosofía me parece una tontería, porque yo creo que es de psicólogo, todo lo que dicen, porque están locos, las tonterías que dicen yo, cuando tuve que estudiarme en filosofía en segundo bachillerato, decían unas tonterías por metro cuadrado, bueno... Si no se sabe, es muy complicado. ¿Te gusta el queso? El queso. El queso está muy bueno. El queso está muy bueno. Todo tipo de queso. Erika. Sí, sí, sí. ¿Qué es peor, morir quemado o congelado? Morir quemado... Si es muy congelado, también te quemas un poco, porque es frío. Así que, no sabía que... Yo creo que es mejor... Yo creo que es mejor congelado, porque si me muero congelado, dentro de unos años, viene alguien, me descongela y sigo ahí el cuerpo. Este tío es un campeón. Pero si... Pero si estoy quemado, estoy hecho a cenizas. No se puede hacer nada. ¡Tamadera! Qué filosófico me han quedado y eso que no me gusta. ¿Quién prefieres, Mourinho o Cinal? La pregunta es obvia. La respuesta es obvia. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Mourinho es el mejor. ¿Por qué, al hacernos una foto de espaldas, sonreímos? Pues yo no me he fijado. No me he sensionado. Es un sonrío, ¿no? Porque, a lo mejor, hay alguien que nos está mirando por el otro lado. ¡Eres un cap! ¿Cómo te imaginas la nada? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿La nada? ¡Negra! ¡Ole tú! ¡Ole tú! Yo qué sé. El espacio de negros. ¿Tú eres tonto? Sí. Pues hasta aquí Cuarto Milenio. Os esperamos la próxima semana. Buenas noches.